En coordinación del Ayuntamiento de Zitácuaro y la Secretaría de Educación de Michoacán, tuvieron arranque de la ceremonia inaugural de la Expo Orienta Zitácuaro 2015-2016. La Plaza Cívica Benito Juárez fue la sede del evento en el que participaron 83 escuelas de educación secundaria con la intervención de 2.552 alumnos y 13 preparatorias con la asistencia de 1.348 estudiantes, informó Alberto Frutis Solís, director general de Unidades Regionales Educativas de Michoacán. Frutis Solís comentó que la instrucción del gobernador Silvano Brioles es superar el impacto del año superior, que osciló entre los 15.000 visitantes y proporcionar información concisa al público visitante. En representación del presidente Carlos Herrera, el regidor titular de la Comisión Educativa Agustín Flores García, destacó que el Ayuntamiento de Zitácuaro celebra que este tipo de exposiciones sea en el marco de la orientación para los zitacuarenses, pues no se vean truncados sus estudios y puedan conocer las alternativas. Anunció que el gobierno municipal tiene la disposición de coordinar esfuerzos para abatir el rezago educativo que aún existe en Zitácuaro. En ese sentido, radica la importancia del C-Orienta para lograr motivar e incentivar a los jóvenes zitacuarenses que existe una extensa gama de opciones para que continúen su formación educativa. Al finalizar el acto, las autoridades mencionadas hicieron un recorrido por los módulos ubicados en la Plaza Benito Juárez, donde se brinda la información sobre los planteles educativos.